Nada, pues venimos los parlamentarios nacionales a comprobar que la majestuosa, los alcaldes tenemos una manía de hacer una obra de estas que pasen a la posteridad y evidentemente el alcalde de Benavente yo creo que se ha lucido y la ha hecho. Si pretendía que esto fuese como el hito de su paso por Benavente, yo creo que lo ha conseguido. Me parece el despropósito mayor de los despropósitos y además como hemos pasado por delante de su sede vemos que todas esas cosas que reivindica, que viene reivindicando desde hace tantísimo tiempo, o se ha parado el reloj a mí las cuentas no me salen, porque cuando habla de la ruta de la plata de tren no sé por qué no pone debajo un cartel con los trenes que está cerrando la señora ministra de Fomento y no sé cómo no pone un cartel debajo del de la autovía de la plata porque hoy hemos venido por una autovía pero si vienes desde Zamora sigues viniendo por una carretera que evidentemente el señor alcalde debe de seguir reivindicando. Por lo tanto nosotros los parlamentarios venimos a constatar lo que vienen denunciando nuestros concejales y nuestros procuradores en las cortes desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la burrada de lo que es esta obra porque no sé dónde han estado metidos todas las comisiones que existen de gente tan preparada y tan inteligente en nuestra comunidad autónoma, la Comisión de Patrimonio, la Comisión de Urbanismo, la Comisión de Medio Ambiente, yo no sé dónde han estado todo el mundo para llegar a este último desastre. Nosotros ya preguntamos, tanto Antonio como yo en el Senado, sobre la otra parte que nos preocupa que es la parte también del parador porque es que está bastante más cerca de lo que parece y si puede afectar y si ya ha afectado a obras que se han hecho previamente en el parador porque también tenemos ya esa duda de que alguna de las obras que se han hecho en los anteriores sean por motivo de los corrimientos de los cuestos y vamos ahora a hacer alguna pregunta a ver qué pinta Fomento, qué está haciendo. Bueno, si todo el mundo viene a estudiar, que venga Fomento también a estudiar, pues también vamos a pedir los informes de Fomento respecto a lo que está haciendo sobre los cuestos. Por lo tanto, resumiendo, desastre absoluto, responsabilidad además, de aquí sí que no hay herencia. Yo no sé, yo busco, busco, busco y llego hasta los bisabuelos y no llego yo con la herencia recibida, que dice tanto la señora ministra de Fomento, no la encuentro. Alcalde del Partido Popular, Diputación del Partido Popular, Junta de Castilla y León del Partido Popular y Gobierno del Partido Popular, pues hombre, les debería de ser fácil hacer estas cosas y haberlas hecho absolutamente bien, eso dicen siempre en las campañas electorales en Zamora, que hay que ser del PP para que te vayan bien las cosas. No sé yo aquí si la ciudadanía de Benavente tiene esa percepción. Y nada más, pues seguir apoyando a nuestros concejales, insisto, y a los procuradores en las iniciativas y trasladar en lo que podamos al Parlamento también este desastre. Nada más, yo creo que se ha dicho ya todo. Yo creo que lo que tenemos detrás es una buena imagen de la situación del Partido Popular y la forma de hacer política del Partido Popular. Y creo que deben asumirse responsabilidades. El Partido Popular continuamente pide responsabilidades, pero nunca asume sus propias responsabilidades. En lo que hay detrás de nosotros se ha gastado mucho dinero público. Al parecer se quiere seguir gastando dinero público en un momento en el que hay problemas en la sanidad, en el que hay problemas en la educación. Creo que el Partido Popular debe dejar de hacer el ridículo, debe dejar de hacer obras faraónicas como la que tenemos detrás, que está tan mal diseñada, tan mal planteada y tan mal ejecutada, que ha durado muy poco tiempo. Y debe centrarse en lo que actualmente preocupa a los ciudadanos. Debe dejarse de grandes imágenes como la que tenemos detrás y gestionar la vida, las necesidades y las inquietudes de nuestros ciudadanos.